Entonces la composición sería como darle sentido o darle ordenamiento a esos materiales sonoros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es intervenir con esos elementos más sonoros? Podemos intervenir y ponernos en función del hacer sonoro organizado, eso es Hay muchas formas de arreglar, y yo no voy a discutir eso, ni voy a decirle por qué Hay muchas formas de intervenir en la música Uno la intervienen a su manera, dirían, o regímetralmente Otros con sus herramientas, ¿de acuerdo? Hay muchas formas de hacer cirugía Hay tipos que en el campo si no tienen anestesia y bisturí, no sé cómo, pero no dejan morir al paciente Para entrar al guión necesitamos lo básico, lo fundamental que hicimos la jornada pasada Que es el manejo de todos los elementos fundamentales, como decir, por lo menos mínimo, una armonía básica Porque no podemos seguir de la armonía de oreja, perdónenme, esto ya es cosa académica Un manejo básico, operativo de unas armonías ¿Qué tipo de armonía? La que usted elija, modal, tonal, atonal Elija La que usted quiera hacer No vaya a hacer cosas con lo que usted no conoce Porque su guión puede terminar convirtiéndose en un niño fenómeno Listo, mira, ahora los dos al tiempo Este es más de ustedes ¿Qué hice ahí? Este es el color básico Esta es la fuente ¿Qué hicimos con ustedes? A la misma altura ¿Transformamos el timbre o no? Ya apareció un primer tipo de bistura Que es el primero que hace el ser humano sobre la tierra en la organización Que es colocar al lado de A eso le llamamos en la técnica de la organización Justa posición ¡Gracias!